Me pasó una situación en Trujillo que hasta el día de hoy me dejó muy marcada y hasta el día de hoy yo odio a esta mujer para siempre y la odiaré por siempre. ¿Tú crees que yo me puedo convertir en mí? Si me dices, sí, pero te tenemos que quitar los aretes, te tenemos que bajar del skate y ponerte en tacos. Los seguidores de Las Reinas me sepultaban espantoso cuando yo empecé a subir contenido por redes sociales porque decían que yo era una payasa. Es hasta mejor fumar marihuana que meterte 80 pepas al día porque al final la droga más dura la tienen las farmacéuticas. Se tenía que decir incidismo. En mi temporada la gente sí cocinaba. Al mes me llama Jessica Newton para regresar para el mes de hoy. Dije, Dios, o sea, ya me fui, ya estoy entrando a TV Azteca. ¿Será que dejo todo lo que ya tengo semiseguro acá para regresar a apostar a la nada, tirarme una piscina que no sé si tiene agua o no? Como soy loca, dije, a la miércoles. Me regreso. Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Gente, nueva edición de Tiempo Muerto. La invitada del día de hoy, a ver, estuvo por nuestro rubro, en el rubro del fútbol, estuvo en el baile y últimamente cocinando. Además, ha sido Miss Perú y es espectacular. Muy buena onda. Laura Espoya. Gracias, Laura, por estar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, arrancate por nuestro mundo. Ya estamos aquí en la entrevista. Por fin se nos hizo que estuviéramos juntos acá. Sí, y te he traído una sandía para que rompas con la cabeza. Ay, no, muchas gracias. Paso, paso. ¿Escuchas, están locas? Oye, están locas. Me quedé pensando y dije, terminaría con mi graño una semana entera. Había truco, ¿sabes? Que había una raya en el medio de la sandía. No, habían varias. Eran tres. Vi que eran tres, entonces en el medio tenías que hacerlo. Claro, y a mí además no me ofrecieron plata. El otro chico... No, hijito, tú te rompes. O sea, mi cabeza está más grande que la tuya, imagínate. La mía yo creo que aguantaría mejor. Laurita, cuéntanos la primera pregunta. ¿Qué haces en tus tiempos muertos? Veo TikToks. En mis tiempos muertos sí veo TikToks, veo tele. Yo usualmente no tengo muchos tiempos muertos, más que cuando estoy a punto de dormir, que ahí sí es mi tiempo muerto en el que literalmente me echo en mi cama a rascarme la cabeza para no decir otra cosa, literal. Y ya, porque durante el día no tengo tiempos muertos. Tengo dos hijos, así que no. Eres muy activa. No existe eso. Cerraste la fábrica, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente, no hay forma. Dos es multitud. Un humano, dos manos. El tercero se pierde. Ahora, cuéntanos un poquito de tu niñez. Vamos a retroceder el tiempo, no tanto. No me vas a llorar, ¿ah? No, no, no. Cuidado, vayas. Vamos a retroceder un poquito el tiempo. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? Bueno, siempre he sido una niña muy revoltosa. A mí me catalogaban mucho como la ovejita negra, como una niña que era muy rebelde. Yo tengo déficit de atención con hiperactividad diagnosticada. Y usualmente a todos los niños que tienen esta condición nos catalogan como los niños problema, ¿no? Los niños que no hacen caso, que no siguen reglas. Y hoy en día lo abrazo con mucho cariño porque literalmente cuando era chiquita me veían así. Me he roto la cabeza siete veces. ¿Siete veces? Siete veces. Me he roto la cabeza siete veces. Tengo dos tendones de la mano también rotos. Me he caído de árboles. ¿Qué hacías tú, chica? Me trepó. No sé, yo era... ¿Quién se rompe la cabeza siete veces? Sí, me he rebanado un pedazo de tobillo con el aro de una bicicleta. Yo era un desastre. Me escondía debajo de los carros. ¿Y tus papás qué hacían? Nada. Ya estaban acostumbrados a que yo mínimo una vez a la semana tenía que llegar en San Cristóbal. Me he roto también la ceja. Quien no tiene una cicatriz aquí abajo es porque no ha tenido una niñez activa. Yo la tengo, por supuesto. Yo la tengo, pero la tengo por una... Bueno, por otra cosa. Perdón. Esta, a ver, esta chica revoltosa... A ver, ¿tú no sientes que rompes un poquito con el molde de la misa? Ah, completamente. Porque es como, claro, pero en algún momento de chica pensaste en serlo? O sea, ¿querías serlo? No, yo de chica no, nada que ver. O sea, yo he sido hasta emo, he montado skate, tenía piercings en la ceja, en la nariz, en la lengua, tenía un transversal, todo tatuajes, tenía el pelo negro. O sea, nada que ver haber pensado en ser Miss cuando era más chica. Pero cuando se me da la primera oportunidad antes del Miss Perú Universo, yo fui a otro concurso en China cuando tenía 18 años me proponen ir a un concurso aquí, ¿no? Y la final era en China, porque alguien vio como material de este... Un material, pues hay algo, ¿no? Acá hay futuro, acá hay futuro. Una cosita que podría cambiar y podría, o sea, podemos convertir a esta mujer que no tiene nada que ver con Miss en una Miss. Tipo mi simpatía, literalmente. Ahí está, claro. Maritza Mendoza, Maritza Mendoza, que es una diseñadora peruana, ella fue la que me metió al mundo de las Misses. Le decía, ¿tú crees que yo me puedo convertir en Miss? Y me dice, sí, pero te tenemos que quitar los aretes, te tenemos que bajar del skate y ponerte en tacos. Y yo dije, eso va a estar imposible. Y ella me enseñó a caminar, o sea, todo mi principio fue con ella y porque me dijeron a los 18 años, si ganas el concurso te vamos a regalar una camioneta. Y yo andaba en skate, amigos, entonces obviamente en una camioneta era mucho con demasiado para los 18 años que tenía y dije, me meto, o sea, ¿qué puedo perder? Nada. Esa fue la motivación, la camioneta. Claro, totalmente. O sea, le digo a mi mamá, me están diciendo que si gano me van a dar una camioneta, además de otros premios, entonces me voy a meter, o sea, ¿qué puedo perder? Y gano la competencia, nunca me dieron la camioneta, o sea, estafada. ¿Qué ganaste? Así que quedé payasa yo, sí. ¿No te dieron la camioneta? Me dieron los muebles. Me dieron un escúter, ¿no? No tenía ni caso, me dieron muebles, bueno, que terminaron en la sala de mi mamá al menos. Pero ahí empecé y cuando me fui al primer concurso que fue en China, la verdad me la pasé increíble. O sea, yo siempre tenía una personalidad muy extrovertida, me mordía las uñas. Entonces yo lo viví como era yo. Mi primer concurso lo viví como era yo. Fui yo misma completamente porque yo no estaba involucrada mucho en el tema del modelaje todavía. Entonces no sabía cómo uno se tenía que desenvolver tanto en el medio, ¿no? Como tal. Y ahí me fue bien. Ahí clasifique y todo. Pero yo no me imagino la hora llegando al modelaje. Uno tiene la modelo, quizás es un estigma, ¿no? Es algo idealizado. Pero tiene la modelo como la chica tranquila. Llegaste tú y eras el locón de las modelos. Claro, a mí Jessica me dice mogli. Yo siempre fui mogli. La mogli de las misas porque siempre he sido muy, muy rebelde. Siempre he dicho lo que me parece en ese momento. Nunca me he callado la boca para nada. Pero durante el Miss, en el Perú sí tuve que... Muchas gracias. Gracias a la gente de la Nacional. Uy, no, la Nacional es buenazo. Me había comido acá varias veces. Estoy así como... No, no, ahora hablamos a cabo, ¿no? Pero que me canje. Me falta la chela, carcilio. No, tranquila, tranquila. Ahí, tranquila. Pero ahí para descubrir un talento. Bueno, sigamos. Ah, excelente. Me encanta. A mí me dice mogli porque mogli es el niño salvajito, pues, de la selva, pero que tiene un muy buen corazón. Ella me decía, tú tienes tu manera de ser, ¿no, Jessica? Tú tienes tu manera de ser. Y al comienzo ella no me entendía mucho porque al comienzo yo era muy diferente a sus mises, pues. Pero me aprendió a querer como era yo. Ella nunca intentó cambiarme y eso es algo que quiero mucho en Jessica porque ella se hizo mi amiga realmente. Porque me supo querer así. Sin embargo, durante el mis, pero obviamente es como cuando eres gerente, pues, o sea, gerente de una empresa o dueño de una empresa. No te comportas como eres tú en la chamba a como eres tú con tus brothers, o sea. Entonces yo obviamente tuve que adoptar una postura, una manera de ser, una personalidad diferente a lo que era yo realmente, ¿no? Para cumplir un rol que al final era representar a todo tu país. No iba a salir yo saliendo a la prensa a decir, ay, ¿qué se sabe? No, pues, ¿no? Entonces tenía que comportarme a la altura de mi título. Ahora, hace poco hubo unas palabras, ¿cómo se distorsionó algo que dijiste? Ay, obvio. Ya. La prensa, son malos los periodistas, ¿no? Sí, me tocó llamar a Jessica, claro. Porque dijeron que yo me arrepentía de ser Miss Perú. Yo no me, miren, no me arrepiento ni siquiera de haber tenido ex feos. ¿Cómo me voy a haber arrepentido de ser Miss Perú? O sea, nada que ver. ¿Has tenido ex feos? Ay, por supuesto. Es horrible, es pastrulo, es espantoso, sí. Pero claro, se distorsionó esa entrevista. Yo, de hecho, al día siguiente llamé a Jessica a decirle, sí sabes que esta entrevista está editada, ¿no? Y me dice totalmente, o sea, yo te conozco. Jessica es la madrina de mi hija. Jamás en la vida yo puedo ser malagradecida con personas que son prácticamente mi familia. Y a mí lo que me preguntaron realmente es, ¿tú te arrepientes de no haber sido tú misma durante el concurso? Del Miss Universo. Y totalmente, yo me arrepiento de no haber sido yo misma porque definitivamente si yo hubiera sido yo misma yo creo que la historia hubiera sido diferente. ¿En qué sentido no fuiste tú misma? Te digo, o sea, cuando yo fui Miss Perú traté de adoptar como una personalidad que no era yo más sumisa, muy, muy tranquila, respondiendo lo que realmente la gente quería que yo responda y no lo que yo pensaba. ¿Cómo qué? A ver, te recuerdas algo así. Por ejemplo, me pasó una situación en Trujillo que hasta el día de hoy me dejó muy marcada y hasta el día de hoy yo odio a esta mujer para siempre y la odiaré por siempre. Estábamos en la, era como en la fiesta de la primavera en Trujillo, entonces nos llevan invitadas, a Jessica, a mí como la actual reina y yo tengo una característica muy particular y es que yo como como camionero, yo como muchísimo, me encanta comer, o sea, yo vivo para comer, vivo para cocinar, amo la comida y más cuando es peruana y estábamos en un restaurante y yo me había pedido un tacu-tacu, un ceviche y unos choritos a la chalaca, me acuerdo. Entonces viene una bonita y me dice, ¿todo eso te vas a comer? Alguien que era de las que nos habían llevado, ¿todo eso te vas a comer? Y yo, ah, sí, amiguita, sí, sí, todo bien, ¿no? Y yo seguía comiendo y luego me voy al baño y ella me persigue, ¿no? Y se mete al baño conmigo. Pero el baño era de uno, ¿qué miércoles hacía ella en el baño conmigo? Y yo así que le digo, oye, ¿me puedes dejar, por favor, el baño? Porque vine al baño. Es de uno. O sea, ah, y lo que pasa es que vine para ver si no vomitabas. Y yo, esta cojuda, o sea, yo impactada. No lo podía creer, nunca había vivido una situación así jamás en mi vida y siempre he comido mucho. Y no sabía ni qué responderle. Lo primero que le dije, le digo, ¿eres cojuda o qué? O sea, algo así, ¿no? Se sale del baño y yo ya como un locón. Yo estaba histérica. Le dije a Jessica, esta estúpida la quiero matar. O sea, y ya nos regresamos y todo el camino ella venía hablando. Ya sabes que cuando uno, no sé, se pone disforzada, como que se pone a hablar más de la cuenta. Entonces estaba hablando. Hasta que ya no aguanté más y le dije, necesito que te calles la puta boca. No te soporto. Tu voz me está irritada. En el taxi. Y Jessica voltea y me ve y me dice, o sea, no puedo ni hablar. Entonces llegamos al hotel y dice, Laurita, no, o sea, este tipo de cosas no las puedes hacer porque es gente que nos ha traído. Le digo, pero es que esta estúpida, mira, pasó esta situación. Y me dice, sí, pero a veces tienes que aprender que las batallas se ganan mejor callada. Y eso es algo que he aprendido y que ya no, no lo profeso. La verdad, en este momento ni hace muchos años. Pero sabes que está ahí. Sabes que, sé que existe eso de que a veces uno se defiende mejor callada, pero yo no me puedo defender callada. Y eso es algo que me pasó mucho en el mes. Pero yo tenía que estar muy callada ante críticas. O la prensa era súper dura conmigo al principio por lo de Renzo Costa. En sus sueños, pero ni mejores sueños hubiera podido estar con ese hombre. No se pasa. Está vinculando a Menopá tanto con lo feo. Escúchame. Pero, a ver, lo que te dijo esta chica, más allá de que te cayó mal porque tú te ibas a... Fue un insulto. Está bien. O sea, fue un ataque. Pero muchas veces es una realidad de las modelos. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, quizás iba por ese lado también. Sí, sí. O sea, a veces cuando dicen, ah, es que las modelos solamente comen lechuga. Existen aquellas modelos que solamente comen lechuga. Efectivamente. Y hay algunas que también tienen problemas alimenticios. O sea, tienen problemas con anorexia. Tienen problemas con Bolivia. Y eso es algo que existe no solamente en el mundo de las modelos, sino en general. Yo creo que al final el estereotipo de las modelos y el estereotipo de la Miss es una mujer perfecta, entre comillas, una mujer delgada. Porque si no eres delgada, entonces no vas a poder triunfar en este mundo. Y algunas se lo creen plenamente. Y bueno, yo la verdad tengo buena genética y nunca he engordado de más. Pero... Pero entonces coma, ¿verdad? Como son muy ricos los pequeños. O sea, métale sin miedo. Métale sin miedo. Es que yo hablo muy... Hablo yo demasiado. No, pero es verdad lo que mencionábamos. Tapa comercial, la tapa comercial. La nacional, contraten. Ahora nos saca, arma su podcast y nos saca. Acá, bueno, cuadra eso, cuadra eso. Firma, ponga yo. Ya te vas a Nueva México. No, depende. Depende. Podría quedarme. Bueno, hablábamos de esto. Pero tú también tienes un vínculo con el deporte. En CMD. Sí, sí, sí. Con compañeros con los cuales estamos en el día a día. Algunos amigos, algunos no tanto. ¿Para qué te voy a mentir? Pero ya, ya nos vamos. Bueno, ya hay que cerrar. Cierra la puerta. Pero a ver, ¿cómo fue esa etapa de estar en un medio deportivo? ¿Estabas vinculada al fútbol en algún momento? ¿Te gustaba el fútbol o fue como esta chamba? Mira, esto es algo exactamente como cuando me preguntan lo del mismo. A mí no me puede gustar. O sea, puede que no me guste el medio. Puede que no me guste de pronto los estereotipos que le ponen las mises. Sin embargo, lo hice y abrazo mucho esa etapa de mi vida porque me enseñó muchas cosas y hice algo diferente. Con el periodismo deportivo me pasó lo mismo. Yo no estoy realmente vinculada al mundo del deporte. No me gustaba el fútbol para nada. O sea, no tenía ni idea, absolutamente nada acerca de narración de deportes. Sin embargo, cuando fue mi etapa como periodista deportiva, lo hice y lo hice bien. Traté de dar lo mejor de mí y aprendí muchísimo también en esa etapa porque es algo que jamás me hubiera imaginado haciendo. ¿Pero cómo llegaste? Ah, porque mi ex Pastrulo me dijo que no iba a poder yo narrar un partido de fútbol y dije, ¿qué? Entonces, a mí cuando alguien me dice que no puedo hacer algo, ahí es cuando yo lo hago. Solamente porque me encanta restregarles en la cara que sí puedo. Eso es algo que me ha pasado mucho. Siempre me han subestimado mucho en las cosas que yo he hecho y a veces cuando dicen, ay, es que no puedo creer que ella haya hecho tal cosa, me encanta. Amo que digan que no pueden creer que yo lo haya hecho. Entonces, en esa época yo estaba estudiando recién, en los primeros ciclos en la Universidad de Comunicaciones y Periodismo y me llaman para hacer casting para ser la nueva conductora de Central Deportiva en esa época. En mi vida había leído un pronter, o sea, no tenía... Creo que con la justa conocía dos nombres de futbolistas, pero yo siempre digo que sí y vemos en el camino cómo soluciono el sí. Si no sé hacerlo, aprendo. No te mandas, claro. Ajá, exacto. Y voy al casting y obviamente no quedé en el primer casting porque no tenía ni idea ni siquiera cómo leer el pronter, pero quedé entre las tres primeras. Y en esas tres primeras ahí le cuento pues a mi enamoradito de esa época. Me dice, claro, pero ¿cómo vas a ver? O sea, ¿cómo vas a quedar? Además, las mujeres no pueden narrar fútbol. O sea, es muy raro que una mujer pueda ser creíble cuando da una opinión acerca del fútbol. Y yo, ¿qué? Dije, no puede ser. O sea, y encima me dio en el ego porque no había quedado en el casting. Bueno, por abrir hacia el espíritu santo, no sé qué pasó, que la que habían elegido se fue a Estados Unidos. Entonces no aceptó la propuesta porque se tuvo que ir. Y nos llaman a las tres que quedamos. Y en la segunda... ¿Quiénes quedaron? Ni me acuerdo, no sé. Pero la que se fue a Estados Unidos era Romina Antoniassi. Ok. Ella fue la que se fue. Entonces ella es lo que no aceptó la propuesta. Y me vuelven a llamar y en esa ronda sí me quedé. No, yo, o sea, llegué así, pero con el pecho inflado de esa casa de mi ex enamora, decirle... Ahora me fútbol. Mira mi contrato. Claro, claro. No, terminamos poco tiempo después porque ya esa relación estaba fragmentada. Pero me di con mi gusto de que su programa favorito sea conducido por su ex. Saludos. Un saludo. Sí, ya siempre sé. Y bueno, entraste, pero no conocidas de futbolistas. Nada. Y me encontraron que tuvías algunos problemitas con algunos nombres, con algunos temas. Una burla. Payasa. Varias veces quedé ahí también porque obviamente cuando uno hace un programa en vivo eso no era grabado, no era que podía yo parar para poder decirlo bien. No, eso era en vivo. Y tenía que narrar el partido en vivo. Y muchas veces pasaba, como cualquier programa en vivo, que se te cae el pronter, que la nota no sale. Y me decían por el chichero, improvisa. Y yo, mierda, ¿cómo improvisar si no sabemos qué voy a decir? Y a mí me tocó el Mundial de Brasil. Todos mis compañeros, ex compañeros, se fueron a Brasil a estar pues ahí al día a día. Y yo me quedé narrando el programa sola. Entonces yo tenía, yo era la encargada de narrar los partidos. Es sola. Claro, entonces me tocaba cuando tocaba Alemania, cuando tocaba China, cuando tocaba Japón. O sea, tenía que decir unos nombres o unos apellidos que en mi vida ni en Pelé de Perros había escuchado. Y yo solamente escuchaba al productor morirse de la risa por el oído y decirme, así no se dice. ¿Cómo se dice? Pero ya era too late porque ya lo había dicho. Entonces muchas veces así me tocó. ¿Pero crees que tu personalidad ayuda a confrontar ese tipo de dificultades de una forma distinta? Porque a ver, muchas veces, hay que decir también, cuando a los productores, ustedes entrenan, al productor muchas veces, a ver, te equivocas a algo y a uno te putea. Pero claro, al ser tipo tan histriónica, por así decirlo, tomarlo de una manera más deportiva, ayuda a que no se vea tan mal también. Todo en mi vida siempre lo he tirado un poquito a la comedia. Yo creo que al final reírte de ti misma hace que la gente no se ríe de ti, sino que se ría contigo. Claro. Entonces siempre ha sido como mi método de defensa, la verdad, que ante situaciones malas que me puedan haber pasado o de pronto una situación incómoda o algo que pueda haber dicho, si lo vuelco un poquito a la risa y yo misma me río de mi error. El otro ya no se burla. Ajá, exacto. Porque ya no le estoy dando yo la libertad de, oye, se está burlando de mí, sino que, ah, ella se está burlando sola de ella. Pues entonces nos reímos con ella mejor. Y yo creo que sí, siempre me ha ayudado y también tengo la capacidad, gracias a Dios, de tener una buena improvisación ante cualquier situación. O sea, sé como que de pronto me pasa mucho también en mis stand-up comedy, ¿no? Que a veces, no sé, se me olvida algo y tras, tengo que improvisar. Y eso es algo que me gusta mucho de mí, que puedo improvisar. En el fútbol me costaba mucho más trabajo, claro, ¿no? Pero yo me he inventado, yo me he inventado. Y la que me lo sea bueno. Ay, yo me inventaba, decía, y miren, a la aficiosa, yo me inventaba. Yo siempre me terminaba inventando. Eso sí, tuve que aprender muchas palabras técnicas. Tenía que, o sea, tenía que aprender, por ejemplo, si pateaban de la esquina, que era un córner. O sea, tenía que aprender principios básicos que obviamente sí tenía que decirlos. Claro, pero escúchame, no sabía que pateaba de la esquina de la córner, de hasta por el horno. ¿Eso no es? No, 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 está bien, digo, pero no lo sabías de antes. No, no. ¿En tu familia cero fútbol? Mi tío nada más. Mi tío que es de Alianza Lima. Yo digo que soy de Alianza porque soy de La Victoria, pero realmente no es como que yo, ay, Dios mío, vamos a Matute. Nunca en la vida yo he ido al estadio. ¿Ah, nunca hacía un estadio? Antes, antes. Antes de eso. Obviamente por los partidos y todo, si me iba a Matute, ya me tocaba, pues, ¿no? Ah, bueno, pero la actitud entonces tiene que ver con la victoria. O sea, el... Ah, sí, claro. Claro, es la Barbie y la victoria. Yo digo que es fina pero con esquina porque yo crecí hasta más o menos los 11, 12 años en San Isidro. Ya. Pitucona. Pitucona. Pitucona, claro. En San Isidro y de ahí me mudé a la victoria. Drástico cambio, ¿no? Tuve como un buen contraste ahí que me dio como las armas como para ser fina pero con esquina. Ajá. Pero tuviste alguna vez así esos comentarios, no, no sé comentarios, pero esas situaciones de en la victoria de la chica pituca que venía del San Isidro, ¿o no? No, no, realmente me compenetré muy bien con el ambiente, todo muy bien. O sea, no llegaste, por ejemplo, y le dijiste, no sé, ¿dónde ven en un gelato? Ah, no, no, yo sí, ya entrada. Yo vivía justo en la calle en donde antes eran las rapadillas Garibay, que eran en la calle Las Américas. Yo vivía en Las Américas. Y esas rapadillas, o sea, tú ibas, cuando eras vecino, te ibas con tu tupper para meter ahí todo. Podías comprar medio kilo, un kilo de rapadillas y yo era fan de las rapadillas. Buenazas, buenazas. Buenazas, la mejor rapadilla de todo Perú definitivamente. Contratenme. La mejor rapadilla estaba ahí y yo vivía en esa cuadra. Y a la vuelta también estaba la señora de los anticuchos en la esquina, vendían emoliente en la que se... Yo me la vivía por aquí, por allá en el Mercadito Santa Rosa. Estaban las yuquitas favoritas de mi vida. O sea, ¿has comido esas yuquitas? No, no. Yuquitas que no son yuca. ¿Cómo que no son? Dicen que son yuquitas, pero en realidad no es yuca. Es harina, pero tiene forma de yuca. Entonces le dicen yuquita, pero no son. Las yuquitas que no son yuquitas. Ah, bueno. Pero son muy famosas en la victoria. Sí, ¿te lo has comido tú? Allá ves. Él es de pituco, es. No, no, nunca vi. Es de óvalo, no tiene esquina. Me falta, me falta esquina. Claro, yo vivía ahí, ¿no? En esa, en esa... En toda la discordia. En toda la discordia. Ahí estás. Aciértala. La mejor casa de apuestas con las mejores cuotas de todo el mercado. Regístrate en el link de la descripción y obtén un bono de 30 soles. El tiempo es limitado. Disfruta de la emoción de las apuestas con Aciértala. Contamos con deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y más. No es suerte, es Aciértala. Cuando practicas deporte es esencial tener una zapatilla que te siga el ritmo. Por eso elige Joma. Elige excelente calidad y tecnología de punta al precio que buscas. Joma, solo por deporte. Has hecho cosas muy diversas a lo largo de tu carrera. Decíamos, la televisión en cuanto al fútbol. En este caso, ser mis, ¿bailaste? Ay, no, ese estaba... Tampoco me arrepiento, pero... Pero no lo volverías a hacer. No, no hay forma. No, mira, con el baile yo tengo un tema muy particular. Y es que, o sea, cuando yo no sé hacer algo y que ya intenté hacerlo y que de verdad no lo di y no puedo y ya me traumo. Entonces, a mí me pasó durante el gran show, ¿no? Que yo estuve siendo miss ahí. Que yo tengo problemas de retención cuando algo no me gusta. O sea, eso es típico de los déficits de atención. Si hay algo que no te gusta, tú, tu cerebro no lo procesa. Y no trata de hacerlo mejor porque simplemente bloquea eso que no te gusta. Y con el tema del baile me pasaba eso porque yo no tenía la capacidad de aprenderme una coreografía. O sea, por más de que yo la practicara 80 veces, no me podía acordar la coreografía. No podía. O sea, era incapaz de hacerlo. Entonces, eso a mí me traumatizó porque realmente me daba pánico escénico salir. O sea, me daba mucho nervio salir. Y no me gustó. Odié. O sea, ¿eres así? ¿A tanto así? Me gustó mucho porque el programa es un programaza, pero para gente que sabe bailar. O sea, yo bailaba horrendo. O sea, y hasta el día de hoy yo tengo dos pies izquierdos. Solamente te bailo reggaetón. ¿Pero por qué? Porque realmente no tienes que hacer una coreografía para bailar reggaetón. Solamente tienes que ir hasta abajo y listo. Ya está. Eso es lo único que sé. Ya. Eh, eh, eh y listo. Y eh, eh, eh y listo. Pero ahí sí eran piruetas. No, para mí era súper complicado. Creo que lo más difícil que he hecho hasta ahora ha sido bailar en el rancho. Y no lo lograrías hacer. No. Ni a palo. No, 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 no. Y si te ofrecen una camioneta, no, ahora ya la tienes. Es que mira, lo intenté y realmente yo di mi 100%. O sea, de verdad iba a los ensayos. Y en serio, me esforzaba por hacer lo mejor posible. Y cuando daba el 100% me decían, no, es que se notó que no hubo ensayo. Puta madre. Ensayé 14 horas, huevo. Exacto, catuje 25. No, no, entonces si ya lo diste todo, completamente todo. Y sabes que ya no podía dar ni siquiera un por ciento más. Y aún así decían que estaba hasta las huevas. Entonces no, amigo, no, por ahí no va. Por ahí no va la cosa. No. Va por el lado de la comida. Eso parece que sí. Por eso sí. ¿Te fue bien? Sí, me fue bien. Ahí yo tuve unos problemas, yo creo que mentales al final. Porque yo me saboteo mucho. Cuando me está yendo muy bien en algo, yo me saboteo. Es un método de defensa que tengo como para que no me duela demasiado si pierdo. Entonces cuando llegué a la semana final y pasó, o sea, el jurado me preguntaba, oye, ¿qué te está pasando? Durante toda la competencia me fue perfecto, casi no me sentenciaban. O sea, te hacía cabrita la norteña. Yo sé cocinar todo. Pero en la semana final resulta que no sabía hacer arroz. Y resulta que se me quemaron las papas. O sea, cosas que no me habían sucedido y que eran básicas en la cocina y que no deberían haberme pasado. Pero me pasaron porque mi cerebro estaba ya, estaba en modo, hoy día nos pueden sacar. O, ¿sabes qué? Ellos cocinan mejor que tú. O sea, no creo que vayas a ganar. Yo solita me saboteé en la semana final. Pero hay una tendencia en tus participantes, algo en Movistar, en CMD, en la cual has estado siempre siendo juzgada, ¿no? Porque a ver, en Miss Perú te juzgan. A mí siempre me juzgan. En el baile, en la comida. Es como siempre, siempre se están juzgando. Sí, siempre. Y ahorita en el Gran Chef, o sea, yo definitivamente cuando acepté la propuesta, la acepté con mucho cariño. Y dije, qué emoción que voy a poder compartir algo que realmente me gusta hacer con el público. Porque a mí me encanta la comida, no te puedo explicar. O sea, yo creo que ahí es donde más me muevo como pez en el agua, es en el tema de la cocina. Y cuando acepté la propuesta, llegué porque de hecho yo vine al país por ese programa y me mudé con toda mi familia por eso. Y la gente me hateaba horrendo. O sea, era una cosa espantosa todo el hate que me tiraba por saber cocinar. Te dije, esta es la primera vez en mi vida que me están hateando por hacer las cosas bien. Lo que pasa es que, claro, es una competencia de famosos en la cual en teoría no tienen que saber cocinar. O en teoría, a ver, no es que no tengan que saber cocinar. Claro, es que es una competencia de famosos, punto. Punto, claro. No es que sepan o no cocinar. Punto. Y además que no gana el que mejor cocina también, ¿no? Porque a veces, a ver, pasa que no sé si Natalia era la que mejor cocinaba. No, Natalia aprendió en el proceso. O sea, Natalia aprendió en el camino. Bueno, ella realmente llegó sabiendo cocinar muy poco y la sacaron de la competencia, volvió en el repechaje. Entonces, ella le dio un buen vuelco a esa competencia y pienso que al final ella ya estaba con todo. O sea, realmente estaba haciendo las cosas muy, muy bien. Pero estás con la espinita clavada de no haber ganado. Claro, totalmente, por supuesto. Pero no solo yo, ¿ah? Mónica, en mi temporada, la gente sí cocinaba. En mi temporada, sí éramos muchos los que cocinábamos bien. El ahora no cocina nadie, ¿no? Mónica Torres cocinaba increíble. Mauricio Mezones también cocinaba rico. Ale Fuller también cocinaba bien. O sea, realmente sí nos dábamos así, así en competencia. Sobre todo Mónica y yo éramos las que más, las más consistentes. O sea, las que mejor cocinábamos éramos ella y yo. Y a las dos nos sacaron, o sea. Y las dos nos quedamos así como que, ¿qué pasó? Esa era la final. La final éramos tú y yo, ¿qué fue? Sí nos hemos quedado con esa espina clavada porque, porque sí, pues, ¿cómo va a ser? Eso sí me dio en el ego, ¿ah? Pero entonces lo volverías a hacer. ¿Quieres? Si hay una revancha. Claro, o si hay otro programa de cocina, acá estoy. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Eso es algo que sí aceptaría porque es algo que me encanta. O sea, que ya hice, me encantó y lo volvería a hacer. ¿En el Perú? En donde sea. ¿Te quedarías en el Perú? Si me ofrecen algo acá, me quedo. Si me ofrecen algo fuera, me voy. O sea, yo siempre soy muy versátil. Ahora, ¿cómo fue esta decisión de, bueno, amorosa básicamente, de irte a vivir a otro país? Porque no es fácil dejar lo que tienes aquí para ir a otro país, adaptarte nuevamente, a generar una vida allá y a generar una nueva chamba allá. Hay dos historias amorosas en ese lapso de mudada de país. La primera es que yo me voy a México. Yo estaba todavía trabajando en CMD, pero yo tuve la peor relación tóxica que he podido tener en mi vida. La tuve cuando estaba trabajando ahí. ¿Con Pastrulo? No, no, el Pastrulo es un santo. La verdad, él es. A él, mira, él fíjate que lo recuerdo con cariño porque, porque no fue, no fue una relación, fue una relación de chibolos. O sea, duramos creo que casi cinco años. Una relación de chibolos, al fin y al cabo. Pero la relación que tuve después de ahí, sí me tocó una relación con una persona que era bastante narcisista, una persona egocéntrica, que sí me tiró al piso. O sea, yo estaba bien deprimida, psicólogo y todo un drama horrible. Recaía una y otra vez en esa relación, una y otra vez. Y la única forma que yo vi para poder realmente dejar de caer en las manos de esa relación tóxica era alargarme del país. Claro, y no era tan fácil como que me voy del país y llego a mi casa en México. No, porque yo no tenía ni familia ni nada en otro lado. Entonces, cuando yo comienzo como a ver las posibilidades de a dónde diablos me voy a ir, hablo con una amiga que tenía buenas conexiones en TV Azteca en ese momento. Dice, yo te ayudo a entrar. Tú ven, quédate en mi casa, quédate conmigo y yo te ayudo a entrar. Y ahí fue cuando tomo la decisión y dije, ya me voy. Me voy porque me voy. Yo tenía, ¿cuántos? ¿Veinti... Veintiún años. Veintidós años. Tenía veintidós años en ese momento. ¿Y tus papás qué te dijeron? Que estaba loca, pero como ya están acostumbrados a que yo estoy bien loca y siempre he hecho, al final, lo que he querido y lo que he sentido que he tenido que hacer. Siempre sigo mucho mi instinto. Entonces, cuando le dije a mi mamá, mira, me voy a ir a México a buscar una nueva oportunidad, también me dice, ¿a qué te vas? Y yo le dije, honestamente, a la nada, pero vamos a ver qué pasa. O sea, lo peor que puede pasar es que regrese, pues. Entonces, me voy donde mi amiga, pero en CMD, la verdad, yo los amo. O sea, creo que esa etapa, la verdad, con mucho amor porque me tocaron muy buenos compañeros. Me tocó un equipo de trabajo muy lindo que me hicieron un reel increíble para yo poderme ir con un currículum de lo que había hecho aquí para presentar allá. Porque al final, los que trabajamos en tele o los que trabajamos en espectáculos, nuestro currículum no es escrito, pues. Necesitamos un video consistente como para demostrar lo que hacemos. ¿Un qué? ¿Un reel? ¿Un reel? ¿Para cuánto, hueón? ¿Cuándo? ¿Para cuánto? No sé si es un reel, lo sé, pasa. Hace un año le he pedido un reel al animal este, pero bueno. Ay, qué feo. Diego Montalva, que es para todos. Diego Montt, 27. Ellos me hicieron un reel increíble, recopilando mis mejores momentos. Pásame el dato. Y me lo hizo, claro, uno de los editores que trabajaba en el programa. Ya ven, qué feo. A ese hay que contratar. A ese hay que contratar. Horrible. Y me lo hizo gratis encima. Me está cobrando. Y cuando me voy allá, efectivamente, doy con justo una de las cabezas del programa que iban a lanzar, que se llamaba Los Protagonistas, en ese momento todavía no lo habían lanzado. Pero me dicen, mira, como vienes de otro país, o sea, tienes que aprender de cero acá todo, porque el fútbol mexicano es diferente. O sea, tienes que aprender todo de cero, nombres y mil cosas. Entonces te puedo ofrecer practicar en el programa. Hasta que ya practiques y ya luego puedas pasar a quedarte. Acepto la propuesta, me quedo y como al mes me llama Jessica Newton para regresar para el mes, pero al mes. Dije, Dios, o sea, ya me fui, ya, o sea, ya me están diciendo, ya estoy entrando a TV Azteca. Es lo más difícil entrar. Claro, entrar es lo más difícil. ¿Será que dejo todo lo que ya tengo semiseguro acá para regresar, a apostar a la nada, tirarme a una piscina que no sé si tiene agua o no? Sí. Y quedarme sin nada. O ganar y quedarme con muchas cosas más, porque obviamente después de un misperú, pues, una plataforma que te hace así prácticamente, ¿no? Es una catapulta. Y ya, como soy loca, dije, a la miércoles, me regreso otra vez para que me... Nuevamente yo, para restregarle la cara y que me vea hasta en la sopa, ¿no? Ya. Y regreso. Y ese último fin de semana... No es rencorosa, ¿no? No, yo no soy vengativa, para nada. Vengativa ni rencorosa. De amiga, porque de amiga te mata. Ah, sí. Como amiga soy la mejor y como enemiga la peor. Y ese último fin de semana que me quedé en México, conocí a mi esposo en Acapulco. Porque yo tenía prácticamente seis meses sin salir ni a la puerta. O sea, yo estaba concentrada en chamba, concentrada en hacer dinero, odiando a los hombres a más no poder, porque salía de un trauma. Y ese fin de semana que me fui a Acapulco, el último, que fue como para ya cerrar mi etapa en México, y volver, conocí a mi esposo en Acapulco. ¿Cómo se conocieron? Lo conocí, acababa de abrir una discoteca recién. O sea, era el segundo fin de semana abierta en la discoteca y yo fui. Y lo primero que me dijo fue, eres peruana, no sabes cómo me encanta la comida peruana. Yo soy chef y me encanta tu país y me encanta este restaurante de tu país. Y yo era mi restaurante favorito, ¿no? En ese momento. Y me supo conquistar. A mí quien me hable de comida, quien me hable de cocinar, quien me hable de que me va a llevar a comer rico, yo soy feliz. Y era gordo, porque a mí me encantan los hombres gordos. Toda la vida me han gustado los hombres bien gorditos. Siempre. Lo siento, amigo. Así, pipipi, pipipi. Sí, siempre me han gustado los hombres gorditos, porque yo creo que interiormente, o sea, tengo ese chip porque a mí me gusta comer bien. A mí no me gusta que me vienen a comer ensalada, no me gusta que me estén diciendo nada de dieta. ¿Pero eres lo que ir a gimnasio o eres como...? No, no hago nada. Yo tengo buena genética nada más. Nada más. Es mi tipo, somos el mismo tipo. Sí, nada más. O sea, exacto. Sí, es que a veces uno no lo cree, pero uno nace con una genética buena que te permite tragar como manati y no engordar. Básicamente. ¿Y se conoció? Y lo conocí y ya yo me regresé al día siguiente a Perú. O sea, realmente ni beso ni nada. Solamente te dejo... No, nada, nada, nada. Le di mi WhatsApp porque ya me iba. Le digo, ya me regreso a Perú, pero fue un gustazo. Oye, este, si vas a Perú, avísame y te llevo a hacer tour de comida. No sé qué, bueno. Y hablaban por WhatsApp todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahí le cuento, oye, yo no creo que vaya a poder regresar porque él ya me había invitado a regresar a Acapulco. Le dije, no puedo. Lo conquistaste. No voy a poder porque estoy en concursos, es imposible. Y él vino. Él vino a conocerme más, o sea, él vino a conocerme. Prácticamente. Ahí se hubo piquito. Vino a conocerme, ahí hubo todo. Vino a conocerme, vino a conocer a mi familia. Él vino a dar el todo por el todo. O sea, él llegó y me dijo, tú no lo sabes, pero tú te vas a casar conmigo. Y yo, ay, no sé, hombre, ¿qué? O sea, le decía a mis amigas, estos son todos los mexicanos. Él dice que yo ya voy a ser su mujer, pues prácticamente. O sea, yo he venido a conocer a tu mamá, conocer a tu familia, porque yo les quiero decir que yo quiero algo serio contigo, de verdad. Entonces, yo no he venido a ser, ni a jugar a ser tu noviecito. Yo he venido con intenciones de que ellos me conozcan y sepan que soy un buen hombre para ti. Y yo, a su madre. Vino con todo. Vino con todo. Claro, vino con todo. Eras Tech Man. Sí, pero sí le toqué muy difícil, le toqué en una época muy, con mi corazón muy cerrado. Yo era muy fría. Siempre he sido bastante fría, yo creo, para todo. Sí. Sí lo soy. ¿Me parece, ah? Sí, sí soy. A mí no me gusta mucho que me estén abrazando, me gusta mi espacio. No soy muy demostrativa en ese sentido de tanto amor. No soy nada celosa. O sea, no estoy yo estoqueando. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? O sea, yo realmente soy muy relajada en mis relaciones. Muy, muy relajada. Y así ya vino y se quedó conmigo casi un año aquí. Durante toda mi época de mí, se quedó acá conmigo, viajó conmigo por todo Perú. Dejó la discoteca. Él iba solamente cuando eran sus temporadas más fuertes y todo lo demás lo manejaba por teléfono. O sea, sí se... Se esmeró, se esmeró. Bien, bien, bien. Entonces se quedó casi un año acá conmigo y viajaba conmigo, o sea, a pueblitos que solamente podías llegar seis horas, siete horas en carro, has subido a burros conmigo. O sea, el hombre, de verdad, templado, más no poder. El agüita de calzón funcionó perfectamente. Y ya cuando acaba el Miss Universo y todo, se sienta conmigo un día y me dice, mira, yo ya me aventé un año en tu país, todo lo dejé por ti y ahora yo solo te pido una oportunidad de mudarte conmigo. Ahora juega de visita. Ahora juega de visita. Y mi juega de visita estuvo bien heavy, ¿eh? Claro, porque me mudé, no conocía a nadie, no tenía una sola amiga. Yo acostumbré a trabajar desde los 17 años. Allá, o sea, yo de verdad valoro mucho, mucho el trabajo de las amas de casa porque es un trabajo súper sacrificado, es muy duro. Yo no lo haría, no lo puedo hacer porque es muy difícil. Te lo juro que es muy difícil. Sí, sí, sí. Lo viví durante la pandemia y dije, no puedo hacer esto, o sea, no, no puedo, me estaba enloqueciendo. Es muy horrible. Sí, no, nada más. Claro. Y el trabajo peor pagado porque algunas, o sea, yo siempre digo, si vas a ser amas de casa, mínimo que te pongan tu, que te ponga tu sueldo a tu marido, porque así nomás, no, mi hijita, de gratis no, ni cagando. Claro, y ahí dices, ay, es una mantenida, no sé qué. Obvio, porque estás haciendo, estás haciendo un trabajo, al final eso es un trabajo. Y es 24-7. Y yo, 24-7, ahí no hay descanso. Y, 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 y al comienzo, o sea, yo estaba en mi casa y ni siquiera era amas de casa porque sí tenía personas que me iban en la casa, entonces, peor todavía, no tenía nada que hacer. Te aburría. Me aburría. Y tu hiperactiva. Y tu hiperactiva. Ahí no hacía redes sociales. Entonces, ahí es cuando otra vez sacó todo mi currículum de video y lo presento a TV Azteca nuevamente, pero TV Azteca de la, o sea, de la región, no, eso no era Ciudad de México, era Acapulco. Claro. Porque ya tienes sus secciones. Claro. Era chiquito, pues, era un TV Azteca pequeño, ¿no? No más del, del lugar. Y lo presento y me ofrecen, me dijeron, claro que sí, encantado de tenerte aquí, te ofrecemos a ser la chica del clima. En bikini. Y yo dije, mira, por algo tengo que empezar, ¿no? O sea, ya diré que sí, pues, ¿no? Diré que sí. Y no, llegué a mi casa, yo bien deprimida con la decisión que había tomado, bien triste de haber aceptado. Dije, ¿por qué no estoy feliz con, con, con la decisión? Me están contratando, estoy quejándome que no tengo nada que hacer, ahora me están dando la oportunidad y yo no soy feliz. Pero te sentiste materializada, por decirlo. Sí, me sentí materializada, sentí como que, que todo lo que había hecho anteriormente no hubiera contado como para que me estuvieran ofreciendo solamente estar en bikini y decir, hoy día el crimen en Acapulco, son 30 grados, vayan a la playa. No, ni cagando. Y también, todo trabajo es valorado, pero yo no me sentía cómoda con eso. Entonces, me contratan un lunes y fui a renunciar un martes en la mañana. Literalmente al día siguiente. Le dijiste, chao. Sí, dije, ¿sabes qué? Lo he pensado mejor y no, no puedo aceptar la propuesta, ¿no? Regresé a mi casa llorando, deprimido otra vez, maldita sea, ¿ahora qué voy a hacer? Y esa misma noche subí mi primer video cómico de redes sociales, esa noche. Sin querer, sin pensarlo, sin buscarlo. Subí una hamburguesa comiendo y cantando Pimpinela, la hamburguesa. Me dormí y el día siguiente ese video tenía mil comentarios. Cuando yo estaba acostumbrada a tener cinco, porque tenía dos mil seguidores. Por el Miss Perú tenía mis dos mil seguidores de Misses, ¿no? Y de pronto comencé, al día comencé a subir de diez mil en diez mil. Dije, ¿qué está pasando? Claro, ahí disparaste el foco. Ahí disparé, pero ahí dije, acá hay negocio. Claro, ahí lo vi como una plataforma con una oportunidad de crecer. No lo veía mucho en el tema monetario al comienzo, porque ni siquiera sabía que se podía ganar dinero por redes sociales en ese momento. Y comencé a hacerlo porque comenzó a distraerme de no estar haciendo nada. Y cada vez le dedicaba más tiempo. Ya más en tu casa, cómodo. Claro, cada vez le dedicaba más tiempo, cada vez le metía más producción, aprendí a editarme, metí a cursos de edición. Todo lo hacía yo sola. Hasta el día de hoy yo lo hago sola, yo edito, yo hago todo. Yo soy mi directora creativa. Hay que contratarla ahora ella. Contráteme. Yo no edito, no hago nada. Yo soy mi propia directora creativa, yo hago los guiones, yo me burifeo sola, yo edito. Sí, sí, soy muy todóloga. Yo soy muy todóloga. Hay que enseñarme. Sí, soy muy todóloga. Pero porque estaba metida en mi casa. Entonces, soy muy hiperactiva y yo tenía que estar haciendo algo. Y cuando subo ese video, ya de ahí no paré. O sea, ya de ahí no paré para nada y subía muy consistentemente. A veces cuando me preguntan cuál es el éxito de las redes sociales. O sea, cómo se logra poder tener una comunidad orgánica y grande en redes sociales. Constancia. No rendirte en el camino porque al comienzo seguramente vas a tener un seguidor. O seguramente los 2.000 que tenías van a bajar a 1.000 porque no a todos les va a gustar tu contenido. Pero es saber que tienes que tener constancia para hacer las cosas. Entonces, yo subía un interdiario. Pero en ese trámite de subir los videos, había muchos comentarios positivos y los negativos. Los de los Mises eran los negativos. Los seguidores de las reinas. Nada, los seguidores de las reinas, o sea, me sepultaban espantoso. Cuando yo empecé a subir contenido por redes sociales porque decían que yo era una payasa. Que cómo era posible, que yo de haber salido en Miss Universo ahora me vea rebajada. A subir contenido por redes sociales. Mira, pobrecita. Ahora se tiene que dedicar a subir videos estúpidos. Entonces, ahí yo tuve que saber manejar mucho el tema de no dejarme guiar por las críticas. Y seguir haciendo lo que yo sentía. ¿Pero te afectaron? No, me llevo el bicho. La verdad, no. La verdad, no me afectaron en ese momento porque yo ya venía muy acostumbrada a que los mismos seguidores de los concursos me atacaran por A, B, C, lo que sea. Nada nunca les parecía, ¿no? Si bien, bien, si mal, mal, pero ya venía acostumbrada a ese ritmo de raje. Claro. Así que no, para nada. ¿A ser jugada? Sí, sí, entonces ya venía acostumbrada y al contrario, eran más los comentarios buenos que los comentarios malos. Y comencé a tener una comunidad sobre todo de mujeres muy grande ahí. La chica fanática. Claro, porque yo hacía contenido para mujeres y les daba duro a los hombres, ¿no? Saqué mi personaje que se llamaba la bipolar y la bipolar era la novia tóxica, pues, ¿no? Que reflejaba como muchas situaciones que uno vive cuando tiene una pareja tóxica y la gente, de verdad, me, o sea, llegó a pensar que era mi vida, era mi vida, que era lo que yo vivía. Bueno, era tu pareja, ¿no? Claro, claro, decían, Dios mío, eran mis sexos, o sea, muchas anécdotas también de mis amigas. Yo llegué a un momento en el que salía con mis amigas y yo literalmente las veía y me veían a escribir y me decían, ¿qué haces? Y yo, ay, es que lo que acabas de decir me puede servir para algo. Las amigas se quedan calladas, no querían salir con ellas. Sí, he utilizado mucho, no, o ya me llamaban y me decían, Laura, ¿no sabes lo que me pasó? Esto lo tienes que hacer en un video, por favor, porque le quiero mandar un indirecto a mi esposo. Por favor, ¿puedes hacer este tema? Y yo lo hacía, ¿no? ¡Maya! Y se le mandaban un video. Y muchos esposos enamorados de mis amigas han llegado a llamar a mi marido a decirle, ¡qué horrible! Yo sé perfectamente que el video que ha subido Laura me lo está mandando a mí directamente, porque ella habló con fulanito, o sea, que ella habló con, no sé, pues Andrea, y Andrea, que es su esposa, Andrea, ya hemos vivido esto la semana pasada, así que 100% lo está subiendo por mí, o sea, ¿le puede decir que por favor no está subiendo cosas reflejadas en mi relación? Sí, este ridículo, o sea, le digo a Brian de verdad, no puedo creer, estamos otra vez en el colegio, no comprendí. Ah, Andrea, o sea, le acusó con el esposo, ¿no? Sí, me acusaban, me acusaban. Yo pasé de hacer la mala influencia de mis amigas a hacer la mala influencia de los esposos. Y, escúchame, ¿te empezaron a perder sus amigas o no? No. No, esposos. Pero, pero... En la reunión de los esposos no iba a nadie. Una de mis amigas divorciada. Claro. Ha roto toda la pareja, ¿no? Es la única casada. ¿Sabes qué pasa? Que a veces pasa mucho, y yo soy una persona muy transparente y muy directa con los consejos que doy, y a veces uno lo toma como que estoy siendo mala influencia para mis amigas. Y eso me pasa, te digo, yo pasé de hacer mala influencia con mis amigas y las mamás a hacer la mala influencia de mis amigas con sus novios o esposos. Pero, ¿por qué? Si viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Me sacaron a la vuelta y ya me va sacando a la vuelta tres veces. ¿Tú qué opinas que va a hacer? Déjalo, weón. Déjalo, o sea, cambia esposo. Ahora, escúchame. Entonces me dicen, no, es que tú estás mal influenciando. A fulano y te digo, no, no, no. Yo estoy respondiendo. A lo que me está preguntando. Yo no perdonaría. Yo. Si tú perdonas, pues es tu culpa. ¿Para qué me preguntas? Si ya sabes cómo soy, ¿pa' qué me dices? ¿Pa' qué me invitas? Y ni modo, y la queso. Ey, tú. Regresamos al Perú por ti. Por los que siempre dan el pase milimétrico para el gol. Por los que saben que el mayor esfuerzo se da en los últimos kilómetros de la carrera. Por los que esperan el momento exacto. Y regresamos por los que corren, patean, sudan y piensan de poder. Somos Joma y contamos con más de 50 años como marca líder en indumentaria deportiva. Dándote justo lo que necesitas para siempre darlo todo. Joma, todo por el deporte. Aciértala, la mejor casa de apuestas con las mejores cuotas de todo el mercado. Regístrate en el link de la descripción y obtén un bono de 30 soles. El tiempo es limitado. Disfruta de la emoción de las apuestas con Aciértala. Contamos con deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y más. No es suerte, es Aciértala. Gente, llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto. Lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos de las entrevistas, compartirlas y suscribirse marcando la campanita para que así estén atentos a los distintos personajes que van a pasar por el canal. Ya lo sabes, únete a Tiempo Muerto. Pero tú has confesado que ha sido infiel. Sí, en antiguas relaciones sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ha sido porque nunca... ¿De chivola? Sí, de chivola. Porque nunca me enamoré, yo creo, antes. Nunca lo vi como nada serio. O sea, yo la única relación seria que he tenido en mi vida ha sido con mi esposo. O sea, yo nunca tomaba en serio otra relación porque si soy chivola, con este no me voy a casar definitivamente. Entonces... Ya puede. Ajá, exacto. Yo vivo mi vida y eso no significa que me haya encamado con 200 tampoco. No mentiras, no, 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 nada que ver. Un besito no se le niega a nadie, me dijo Chavarriacá, ¿no? Un besito no se le niega a nadie, pero al final, o sea, yo vivía muy libre mi vida sin amarrarme realmente a una relación. Pero tú eres consciente que rompes bastantes moldes y que dices cosas que normalmente las mujeres no dicen. Pero lo piensan. Pero lo piensan. Está bien, pero no lo dicen. No, no lo dicen. No lo dicen, pero al decirlos tú, que además eres persona pública, impactan. Y es como que mucha gente ve un video tuyo. A ver, tú hiciste un video fumando marihuana. Sí. Con tu esposo. Ajá. Es algo que poca gente haría. Se traumatizaron, ¿no? Un estándal, o sea. Entonces, claro, rompes un estigma, un paradigma de cosas que no se pueden hacer. Es la doble moral también. O sea, yo creo que todavía estamos en un país, no solamente un país, en Latinoamérica, el tema... Sí, la doble moral es súper dura. No tanto con el tema de la marihuana porque ahí sí es un tema más tabú, es un tema mucho más tabú. ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay muchos estados que la marihuana recreativa y medicinal es legal. Y hay muchos dispensarios de marihuana, pero que literalmente es como que vas a una clínica y dices, mira, sufro de dolor crónico de cabeza, noto migraña crónica. Y ellos te dicen, mira, esta es la planta que te vas a llevar para tu casa. Está con tu tronchito. Sí, porque allá el tema de la marihuana medicinal es muy, muy conocida. Y uno de los amigos de mi esposo tiene el dispensario más grande en Detroit. El más grande en Detroit. Entonces dije, ah, no, mentira, en San Diego. Entonces dije, vamos a grabar acá. ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¡Tras! Toda la semana en la prensa. ¡Fum, marihuana! Yo durante mucho tiempo consumí CBD. Yo no soy, yo la verdad, a mí la marihuana no me gusta mucho, honestamente, porque soy una persona muy hiperactiva. Claro. La marihuana te calma. O sea, te calma, te relaja, comes el triple, ¿no? Qué rico, ¿no? Maravilloso. Pero en mi forma de ser, a mí no me gusta estar relajada, pues. A mí me gusta estar así. Prefiero los shots que la marihuana. Pero el CBD sí me ayudó mucho para calmar la ansiedad. Muchísimo. Que el CBD son las gotas, ¿no? Sí, hay gotas y hay también cigarros electrónicos de CBD, pero que no los venden todavía, aquí no los venden. Yo tomo las gotas para dormir. Sí los venden, pero lo que venden aquí de las gotas es una concentración muy bajita. Que es para dormir, no es para dormir. Sí, pero es muy bajita la concentración que tienen acá porque el Estado permite hasta cierta regulación. En Estados Unidos es otra vaina, pues. Ahí te tomas cuatro gotas y te dormiste dos días. Claro, por eso te decía, porque yo las tomaba para dormir y no me hacía mucho efecto que digamos. No, 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 porque acá es más placebo. O sea, acá es más como CBD, pero realmente no lo es. Entonces yo usé mucho el CBD durante mucho tiempo para calmar la ansiedad, para calmar mi hiperactividad durante la noche. Ya no, después de mis embarazos, después de que nació mi primera hija, yo ya dejé CBD y todo porque me calma mucho. Y cuando tienes hijos tienes que estar muy activa. O sea, el doble activa, entonces yo ya. Pero a mi esposo sí lo calma mucho el tema de la ansiedad y todo. Ah, él sí. Así, realmente se me ocurrió grabar por eso, ¿no? Más que nada por información, porque realmente el video era muy informativo al respecto. O sea, hablaba acerca de las regulaciones, hablaba por qué se usa medicinalmente, en qué caso se usa recreacional, en qué estado se está legalizado recreacionalmente. Y medicinal, qué es lo que cura, qué es lo que calma. Mi abuela, por ejemplo, que sufre. Ay, obvio, porque la gente siempre se queda con lo peor, ¿no? No ve el trasfondo de que a veces es hasta mejor fumar marihuana que meterte 80 pepas al día de puros químicos, porque al final la droga más dura la tienen las farmacéuticas, punto. Se tenía que decir y se dijo. Porque la industria farmacéutica al final lo que busca es que tú sigas consumiendo químicos, pastillas. Y no les conviene soltar mucho el tema de marihuana medicinal y soltar el tema de CBD para calmar ciertas afecciones o dolores, porque se les cae el business. Bueno, se les cae el negocio, por ejemplo. Claro. Básicamente, sí, bueno. Bueno, yo que sufro de migraña, por ejemplo. O el cáncer. O el cáncer también. Claro, calma el dolor del cáncer. Me parece que esta parte de la entrevista cambiamos y se sienta Gabriel Rojas, creo que acá. Claro, es que calma dolores crónicos, ¿no? Porque el tema del CBD va directamente a atacar al sistema nervioso central de tu cuerpo, lo que hace que se te calme. Porque a veces los dolores crónicos ni siquiera sabes por dónde vienen. O sea, no sabes ni siquiera qué es lo que tienes que hacer o cómo se cura, no sé, un dolor, una, creo que para artrosis o artritis, que son dolores, o sea, heavys, solamente consumen pastillas porque no tiene cura. No lo sabes cómo calmar. Estaba durmiendo nuestro compañero, se paró para escuchar mi información. Interesante, ¿sí o no? ¿Ya me ves? Es un mon, ¿no? Básicamente. Pero depende cuál fume uno, pues, también, ¿no? Hay, hay, hay. Hay de cinco soles y hay de cincuenta soles, pues. De dos, de dos soles. Hay de dos soles. Tienes unos talentos. Muy buenos. Muy buenos. Déjate de pasar. A ver, vamos a... Muy útiles. Muy útiles, la verdad. Muy útiles para... Muy útiles para el día a día. Claro, para el día a día, o sea, imagínate, te puedes salvar en un momento en el que estés sola con tu amigo o sola con tu amiga y no tengas un destapador. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de tomar la chela? No. A ver, uno de los talentos es abrir cervezas. Con todo, ¿no es cierto? ¿Con qué puede saber la cerveza? Con su celular. No, se le rompe el celular. ¿Con eso? Con todo se puede abrir. Vamos a ponerlo acá, sí. Tiene que haber ángulo. Nunca he abierto con esto, pero vamos a ver. Bien, bien. Para que vean que no es trampa, porque a veces dicen, no, estaban destapadas las chelas. A ver, ¿con qué más? A ver, tres minutos más. Estaban destapadas las chelas. Ya se la tomaron, ya se tomaron la otra. ¿Te gusta la cerveza? Ah, pero te la vas a tomar conmigo. ¿Te gusta la cerveza? Sí, me encanta. ¿Sí? Yo soy súper chelera. Ah, man, ya, yo no para nada. ¿No? No me gusta la cerveza, de hecho. A ver. Que no nos vean los amigos de La Nacional. No, no, no. A continuación. Los amigos de La Nacional, ¿con qué? Ah, justo llegó. No, 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 no. No la tiene que abrir. No, la tengo que abrir yo subo. A ver, está. Ah, bueno, a ver, con un tenedor. Le iba a abrir con la mesa, pero me están mirando las amigos de La Nacional muy fijamente a ver si le voy a dañar su mesa. Escucha. Tremendo talento. Claro, tremendo talento. ¿Y cómo lo desarrollaste? O sea, ¿cómo desarrollas el tenedor? Mira, hay algo que yo siempre digo, y es que cuando tengas un talento, tú no te tienes que avergonzar acerca de tu talento porque tú no sabes a dónde puedas llegar con ese talento. Yo he terminado contratada como imagen de una campaña para abrir chelas. O sea, yo no sabía que mi talento iba a llegar a alguna parte algún día. Ah, encima facturas. Encima facturas. Claro. Encima que se las toma facturas. Mi tío, yo tengo un show, ¿no? Mi show se llama Malas Influencias y yo cuento mucho que yo me volví mal influencia a raíz de uno de los hermanos de mi mamá, ¿no? El hermano menor de mi mamá, Tato. Hola, Tato. El tío Tato me enseñó muchas cosas, ¿no? Y siempre me decía, yo te voy a enseñar como técnicas y te voy a enseñar a enfrentar la vida para que no te vean la cara de cojuda. Así me decía. Entonces nos íbamos a la vuelta a la tienda del señor Raúl. El señor Raúl vive a la espalda de mi casa. Y nos íbamos a la tienda y me decía, hoy día vamos a tomar chela porque quiero ver hasta dónde es tu límite para tomar cerveza. Para que no se aprovechen, para que no te borrachan. Exacto, para que no te bajen el calzón, sobrino. Así me decía. Entonces, hoy vamos a tomar cervezas tú y yo y yo te voy a decir hasta cuántas te puedes tomar cuando salgas. Y yo ya, perfecto. Entonces, no sé, pues en esa época me tomaba tres, ¿no? Ya, tres es tu límite. No puedes pasar de tres cuando salgas. La primera vez, la primera vez. No, ahora ya qué cosa. En la décima lo dejaba el tío borracho. El tío zampado. Y aún no es maestra, pues ya la alumna superó, el maestro, sé tiempo. Ya se sorprende, mami. Ahora tú le dices tío. No, ajá, ahora soy yo la que le digo tío ya. Cortamos. Ajá, este, y él me enseñó a abrir chelas. Con todo. Porque nos íbamos a tomar al silencio, me acuerdo. A la playa el silencio, él jugaba mucho fulbito de mano. ¿No? Y en el silencio era chela y chela y chela y chela con todos, con tus amigos, ¿no? Y yo me iba mucho con él porque yo era, o sea, prácticamente, yo siempre lo jodía, ¿no? Porque cuando se iba a conquistar chicas o lo que sea, yo, si no me gustaba la chica, iba y le decía, papá. Y él. Ah, cagachongo. Ah, sí, yo le cagaba el chongo horrible. Y me decía, este, oye, pero no, yo soy su tío, no le creas. Y le decía, ¿por qué me niegas? Él es mi papá, no sé por qué me está negando. Si no me caía bien la chica con la que quería salir. O sea, yo la ojo. Yo era chibola, yo era chuki, yo era chuki. O sea, era chuki, siempre toda cortada, o sea, toda tajeada. Siempre algo tenía por acá. Y él me enseñó a abrir chelas, él, este, él me ayudó a escaparme de mi casa. O sea, cuando tenía un tono y mi mamá me dejaba salir o viernes o sábado, y yo quería salir los dos, me decía, mira, yo te voy a llevar y te voy a recoger. Pero el día que tú caigas, porque te descubre, o sea, caes sola. Claro. Tú no puedes decir nunca que fui yo el que te ayudaba. Y literal, el día que caí, o sea, me podré morir de vieja, pero no de zapa. Ay, yo muda, muda. No le dijiste nada. Pero, ¿quién te llevó? Yo sola me fui. No, imposible. ¿Cómo llegaste a rinconar el lago de San Isidro? Me fui sola, me fui sola. Y sola y sola, y yo en mi... Me fui sola, con eso me morí. Recién creo que mi mamá se ha enterado hace como dos años que realmente quien me llevaba... Nunca corrí peligro porque me llevaba mi tío. Claro, te cuidaba, te cuidaba. Ay, yo me voy a tomar la chela, ¿ah? Sí, un vaso, ¿no? Yo no desperdicio cerveza. Un vaso para que sirvan las cervezas. ¿Estás metiéndole bien rico? Ay, ay, es que es pituco él. ¿Qué dijo? Un vasito, tráiganme. Un vasito, ¿no? Bueno, está bien. Escúchame. Y a partir de todas estas experiencias, nace la idea de hacer un stand-up. Bueno. ¿O cómo nace? Cuando empecé a hacer contenido de comedia, me voy y ya me caso, ¿no? Me voy de luna de miel y en mi luna de miel a mí, cada cierto tiempo se me ocurre una idea de hacer algo. Entonces estaba, me acuerdo que estaba en el lobby del hotel de mi luna de miel y me quedé pensando y dije, ok, ya tengo un público consistente, tengo un huevo de comentarios, de gente que le encanta mi contenido. ¿Cómo puedo hacer yo para hacer que este contenido tome más viada y que yo pueda también, o sea, compartir con mis seguidores de una manera más cercana, ¿no? No solamente que me vean por redes sociales, sino que no me vean inalcanzable, más bien que me vean alcanzable y que comparta con ellos personalmente. Dije, definitivamente con un show, pero, ¿qué voy a hacer en el show? O sea, ¿solamente voy a cobrarles para verme la cara? No. ¿Qué voy a hablar? No, no, no. Claro, ahí dije, voy a hacer de mi contenido un show. Pero para eso yo siempre, a mí me gusta prepararme en lo que voy a hacer, ¿no? Entonces averigüé como la mejor profesora de stand-up comedy en México para poder yo tomar clases, porque el stand-up comedy, mucha gente piensa que es pura improvisación y que dices puras huevas y ya, no. El stand-up comedy tiene un inicio, tiene un centro y tiene un desenlace, tiene un poncho. O sea, tienes que tú saber contar una historia, pero para que la gente se ría con cada párrafo, ¿no? Con cada tema que hagas. Y llevé mi curso con Gloria Rodríguez, se llama, que es la primera profesora de stand-up comedy en México, buenísima. Ella fue la que me capacitó para mis primeros shows. Nos aventábamos así escribiendo. Me decía, ok, ¿de qué quieres hablar? Entonces yo le contaba todas mis anécdotas y lo íbamos armando juntas. Y mi primer show realmente fue un experimento. Vine aquí y yo vine con mis papelitos. Tenía mis 20 páginas yo de todos los escritos que había hecho, pero tenía que probar ese material. No es tan fácil como que ya escribiste y ya lo haces. No. O sea, tienes que probar ese material. Y dije, voy a hacer micrófono abierto. Un sábado me junto con gente, un productor de stand-up comedy, que hasta ahora es mi productor, de hecho. Y él me dice, ok, es sábado, solamente te puedo ofrecer probar tu material el lunes. O sea, tenía solamente yo de sábado al lunes para armar todo, para convocar a la gente, para hacer todo. Y yo me había operado las boobies dos días antes. Entonces yo estaba llena de puntos, con vendas. Entonces dije, ¿digo que sí o digo que no? Porque estoy operada. O sea, ¿cómo me voy a subir en escena si no puedo ni levantar los brazos? Pero obviamente dije que sí, porque mejor digo que sí y luego vemos qué pasa. Te mandaste. Tira tu estilo. Sí, acepté. Le dije, ok, perfecto. Vamos el lunes. Y todavía me dice, el único que ha llenado el cocodrilo verde, ¿por qué el cocodrilo verde? El único que ha llenado el cocodrilo verde un lunes es Carlos Alcántara, por si acaso. Pero bueno, puedes probar tu material de todas formas. ¿Cocodrilo verde que siempre se presta para hacer un show? Anuncio el show el sábado en la noche y el domingo estaba sold out. O sea, lo anuncio en la noche del sábado y el domingo en la mañana estaba sold out. Al día siguiente. O sea, la gente explotada. Explota. Y el cocodrilo verde chico. Hicimos cuatro funciones más después de esa. Además el cocodrilo es un lugar pequeño. Sí, sí, hicimos cuatro funciones más después de esa. Nunca en mi vida me había subido en el escenario para hablar, o sea, para contar anécdotas, para hacer comedia jamás. Estaba en pánico, total pánico. Me tomé tres shows, me acuerdo, con vendas. No podía levantar los brazos. Claro. Y lo primero que dije fue eso. Quiero que sepan que no estoy sobria. Y la gente, o sea, yo decía papel y se reía. Y decía, Dios mío, qué público tan hermoso es este que me ha tocado. Y me fue tan bien y lo disfruté tanto que dije, esto me gusta. Esto me gusta. Entonces, si me gusta, yo lo desarrollo. Me gusta hablar, me gusta contar mis historias y la gente le vacila, claro, a Caínos. Hasta para contar huevadas uno tiene que ser buena y prepararse. Hablando de huevadas, los chicos hablando de huevadas, ¿los has visto? Sí, estuve con ellos en CTM hace poco también. ¿Qué opinión al respecto? Son chéveres. Porque ellos hacen un humor ácido, mucho más fuerte. Pero les funciona, o sea, les funciona. La gente, yo creo que necesita ese tipo, porque ahorita, por ejemplo, hacen sus podcasts en vivo. Y me parece que funciona muy bien. Es un formato y es un estilo que hoy en día se usa mucho y funciona. Porque obviamente facturas doble. Facturas por tu podcast y facturas porque te van a ver en tu podcast. Ya ven, huevones, en vivo tengo que hacer esas cosas. Es que sí. Estamos perdiendo plata. Sí, claro, porque la gente, o sea, le gusta ver este tipo de shows y compartir y les funciona bien. Y yo creo que han sabido monetizar bien lo que hacen. No es para todos. No, no es para todos. Lo que hablan no es para todos, pero pienso que tienen un buen público. O sea, es un público enorme. Ya quisiera yo facturar lo que facturan los de hablando huevadas. Voy a hablar más huevadas. Y ahora se viene la película. Ahora se viene la película. ¿Tu primera? Mi primera película. Me llamaron durante la pandemia y yo lo primero que le dije, porque también me gusta ser muy honesta. Y le dije, o sea, yo actriz no soy, no he estudiado nada de actuación. Entonces, no, pero o sea, entonces que de todas formas actúas, me dijo el productor. En cierto sentido. Que bueno, sí, o sea, tengo hasta un punto de limitación en cuanto a técnicas de actriz, porque no lo soy. Pero si ustedes están cómodos con eso, o sea, sabiendo que no soy actriz, pero que voy a darlo todo o voy a intentar al menos darlo todo, vamos. Y ya me llaman para el proyecto, me mandan el personaje. Y realmente el personaje es un personaje muy cercano a mí. Es un personaje muy divertido, un personaje muy transparente, muy alocada. Mi personaje se llama Verónica y Vero es un personaje súper chévere. Entonces, cuando me mandan el guión, obviamente le dije al productor, ¿puedo cambiarle ciertas palabras como para ser lo mío? Y me dice, claro, ¿no? Entonces le metí yo. Claro, es una Verolaura, ¿no? Es una especie de Verolaura ella. Ahí obviamente hay algunas cositas, ya la van a ver, pero hay algunas cosas que sí son típicas del personaje que nada que ver conmigo. Pero en general he sabido como ponerla hasta el punto medio como para que se vea muy natural. Y yo pienso que salió muy bien. La verdad me sentí muy cómoda y la película está muy bien hecha. Está Renzo Schuller. Sí, está Renzo Schuller, están ahí de Cárdenas, está Luciana Fuster, que también es su primera película. ¿Verdad? Luciana Fuster, sí, su primera película. Merlin Moreno. ¿Quién más está? Hay muchos actores. El reparto está bueno. Sí, se estrena el 15, ¿no? Se estrena el 14. El 14. El 14 de septiembre. Meta a Chery, meta a Chery. El 14 de septiembre, prohibido salir en tus cines favoritos. Sí, en todos los cines ha sido realmente una propuesta que se ha tomado su tiempo porque esto lo grabamos durante la pandemia. No es que lo grabamos después, esto se grabó durante la pandemia. O sea, me acuerdo que tuvimos, yo por lo menos nunca me he alejado de mis hijos tanto tiempo y estuve más de 15 días acá sin ellos. Porque teníamos que hacer cuarentena. Todos los que veníamos de fuera teníamos que hacer cuarentena. Y me tocó hacer cuarentena. Yo sufriendo por mis hijos. Ah, mis hijos, la llorona. Y nos metieron en el hisopo hasta... Ah, no, me vas a acordar. Yo tengo una palabra que nos metieron en el hisopo hasta el oxipucio prácticamente, o sea, hasta acá. Y vivimos como una etapa... Era como una etapa complicada, ¿no? Porque la pandemia representa muchas aristas, muchas cosas. Sí, no, no. Cosas negativas. Y solen, yo más seguro. Pero al mismo tiempo también unió mucho el tema de la familia. Muchas familias se fragmentaron, eso sí, se divorciaron. Pero muchas familias que de pronto no estaban tan bien o no se veían mucho o no compartían mucho, tuvieron que compartir obligadamente durante la pandemia. Bueno, y algunos se encontraron en negocio también. Y saber compenetrarse y saber conllevar y sobrellevar el tema de la pandemia como familia unido. Y al final es lo que vemos en la película. De pronto era un matrimonio que no estaba tan bien, un matrimonio fragmentado, pero que de pronto en la pandemia regresa a vivir el marido y ella no está feliz. O sea, todo lo que se vivió en la vida real... Está llevado a la película. ¿Prohibido salir entonces? ¿14 de septiembre? Prohibido salir 14 de septiembre en todos los cines. Es decir, yo estoy muy emocionada, muy feliz. Bueno, la vamos a ver, la vamos a ver. Tienes que, ¿ah? Lebrita, gracias por estar. ¿Qué tal la pasaste? Muy bien. Te vas a sacar las dos chelas porque yo no tomo cerveza. Oye, mira, pues... No tomo cerveza. ¿Para eso? Ellos que me saben, yo tomo cerveza. Me las voy a tener que... Porque la chela no se desperdicia. No es un tequeño. Te vas a sacrificar. Me voy a sacrificar. Tú te vas a comer un tequeño más que yo para yo tomarme tu chelo. Perfecto, cerrado. Me parece. Laura, gracias por estar. A ti muchísimas gracias. Me la pasé increíble. Espero que te hayas divertido también. No, por favor. Un placer, un placer. Nos conocimos dos días antes de la entrevista. Así que... Y la hemos pasado muy bien. Así que, gracias. La Brita Spoil estuvo con nosotros aquí en Tiempo Bordo. Adiósito. Saludos. Este programa llega gracias a... ¡Aciértala! ¡Homa! Securex. La Nacional.